de ochenta y cuatro ciento siete tres. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. Nueve a doce de la noche. La noche. La noche. La noche. La noche. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. El bonus paranormal por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las Unidas en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto hoy es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidas. Diez de la noche, dos minutos en la Argentina. Abrimos el ritual. El ritual de la radio, el ritual del terror, la misa bebanera. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, arroba Héctor Locutor en Twitter, arroba Héctor Locutor, ok, en Instagram. Y hoy en Twitter usamos numeral se viene el miedo, numeral se viene el miedo. Hola a todos y a todas a través de FM Concepto, 95.5 en Tudial, en todo Buenos Aires, en su propia red de repetidoras para todo el territorio nacional argentino. Abriendo la noche del jueves, 15 de octubre. Estoy en vivo en Bebana Radio también, www.bebanaradio.com, en nuestra propia emisora. Me quieren seguir en Instagram, todos los que me sigan ahora en arroba Héctor Locutor, ok. Si me seguís ahora en Instagram, te empiezo a seguir yo también. Seguime que te sigo en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Actualizo y si querés tomar tu teléfono ahora y me empiezas a seguir, seguime en Instagram y yo te empiezo a seguir a vos, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Es un programa lleno de contenido. No quiero perder tiempo. Hola, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Gracias, me encanta esa bienvenida a la Argentina que me das porque generalmente en esta sección traemos noticias que tienen que ver con el mundo y en el día de hoy vamos a hablar de una religión que está muy pero muy lejana a todos nosotros en cuanto a su geografía, en cuanto al lugar donde donde nació, donde fue si se quiere creciendo de a poco, porque después traspasó, hay que decir, los límites de las fronteras físicas y en todos los países hay gente que practica esta religión. Estamos hablando de la religión vudú y yo ya te dije vudú y seguramente se te lo en la sangre, se te puso la piel de gallina, dijiste, no, yo con eso no me meto. Hoy vamos a ver qué tan terrible es esta religión. Si es verdad que es una religión como otras, si es verdad que es una religión mala, maldita, existe la posibilidad que haya sido distorsionada durante décadas esta religión. Bueno, estamos más de ese lado nosotros. Hoy en la trasnoche paranormal te vamos a contar la historia y los mitos alrededor del vudú, esta religión haitiana que nos parece tan lejana, pero que aquí en Argentina seguramente hay muchas muchas personas que practican esta religión y hoy te vamos a contar cómo es que fue distorsionada durante décadas. Señoras y señores, en vivo, jueves 15 de octubre, usamos un numeral, se viene el miedo, numeral se viene el miedo, dos meses y medio para el fin de este año, ya estamos en la recta final, el calor que empezó a ser protagonista, las salidas, porque también vamos a ser un poco coherentes con lo que vemos, evidentemente más allá de los periodos de cuarentena y de aislamiento, hay un cierto hartazgo de la gente, vos que nos estás escuchando, uno lo ve, lo charla con sus amigos, con sus familiares, con el laburo y lo ves en la calle, con estos días espectaculares, un montón de gente en la calle. Obviamente siempre destacamos desde aquí aquellos que lo hacen con todas las medidas de precaución, que se puede, se puede salir a una plaza con barbijo, con distancia, se puede charlar con alguien, se pueden hacer juntadas en espacios públicos, digo, siempre con el criterio de cuidar y cuidarse. Pero bueno, hay una energía renovadora, ¿no? Todos entiendo que, a todos creo que nos pasa más o menos lo mismo, no somos los mismos del inicio de la pandemia, pese a que seguimos con la pandemia activa, pese a que no hay vacuna, no somos los mismos, no somos los mismos. Y en ese caso de no ser los mismos, también nos animamos a indagar en nosotros mismos, a buscar respuestas a esas cosas que nos han ocurrido o que soñamos. Porque como bien dice él, que es nuestro invitado, los sueños te están dando información. Ya el hecho de recordarlo y no hacer nada con esa información es una picardía. Y por eso sé y me doy cuenta que muchos lo están capitalizando y entonces hasta se anota en el sueño para luego contarlo en un audio. Hoy vamos a abrir el consultorio, pero lo voy a presentar a él. Numeral se viene el miedo, él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en psicología social, es magíster en psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista y hoy noche de jueves vuelve para abrir su consultorio. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, querido, buen jueves. Pero muy buen jueves, muy buen jueves. Estaba escuchando los comentarios que hacías a raíz del tiempo que nos toca vivir. Pero claro, es comprensible que cuando de golpe vos llevás un cierto ritmo de vida y no te dicen, mire, vaya preparándose, sino que de la noche a la mañana te lo cambian, cosa que ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Claro, todo esto genera dificultades, alteraciones, todo eso estamos de acuerdo. Por eso se ha dado en llamar con mucha claridad la nueva normalidad. Claro, claro. Esto de nueva normalidad, Héctor, es muy importante subrayarlo porque en más de un sitio, en las redes sociales, por ejemplo, veo gente que expresa cosas tales como, bueno, aquí estoy esperando que todo vuelva a ser como antes. Le aviso a esos que se van a frustrar. Claro, claro. Ya, por más que quieras, hay una serie de cosas que son esta nueva normalidad en la Argentina y en el mundo, sobre todo en todo occidente. Entonces, ahí es donde hay que aplicar eso que sólo los seres humanos tenemos, que sólo la especie humana tiene, que es el pensamiento racional positivo y creativo. En lugar de utilizar la energía en, pero qué desgracia, mira lo que nos vino a pasar, y que es como si toda la historia de la humanidad hubiera sido un lecho de rosas. Claro. Este, no, eso es hacer control mental negativo. Cuando alguien te dice, que sé que los mensajes más de una vez llegan, o sea, yo esto de control mental que dice el doctor Lacera, no sé de qué se trata. No, usted sabe de qué se trata, lo que pasa es que no le dijeron que eso es control mental. Alguien que se pasa el día diciendo, qué desgracia, mira lo que pasa, eso es control mental negativo. Claro, claro, claro. Y de tanto pensar en negativo, se convierte en lo que llamamos, en psicología, profecía autocumplida. Yo me predispongo para que todo salga mal, va a salir mal, al final sucede. Claro, claro, claro. No, en estos momentos extraordinarios hay que buscar soluciones nuevas, caminos nuevos, y para eso afortunadamente los seres humanos tenemos cómo hacerlo, con el pensamiento racional, reflexivo, positivo y creativo, crear ideas nuevas. Claro. Yo te hacía referencia en la apertura a esto de ver exactamente en qué lugar estamos parados, por las fechas también, ¿no? Entiendo que 15 de octubre, es como que nos vuelve a caer la ficha de lo rápido que ha pasado este año y de lo pronto que está el 2021, ya a la vuelta de la esquina. Hoy, dos meses y medio para estar levantando la copa y el primero de enero, ¿no? Digo, uno tiene, no sé si a vos te pasa y a la gente que nos escucha, uno tiene una percepción del tiempo, ¿no? Este, obviamente, relativa, individual, subjetiva y subjetiva. Y subjetiva, individual, exacto. Pero creo que este año nuestra percepción del tiempo ha sido alterada, porque, no sé si les pasa a ustedes, miren el ejemplo que les voy a poner. Yo siento, yo siento que recién fue primero de enero, me siento cerca del primero de enero del 2020, lo siento muy cerca, siento que fue recién el año nuevo, y en realidad estamos mucho más cerca del que viene que del que fue. Digo, ¿qué pasó que se nos alteró esta autopercepción del tiempo, no? Del tiempo, digo, utilizo el neologismo, si se permite, de autopercepción, porque nosotros en el tiempo, ¿no? Me quiero involucrar. Yo en este tiempo siento, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo es que estamos más cerca del año que viene que del primero de enero del 2020? Si para mí fue recién Navidad. Digo, pero esta es la primera vez que me pasa en mi vida. Entiendo que tiene que ver por esta circunstancia, ¿no? Pero tiene que ver precisamente por lo que yo te señalaba al comienzo, que es, nos cambiaron la normalidad de la noche a la mañana. No hablo de la Argentina, hablo de todo Occidente y en realidad de todo el mundo, pero el Oriente tiene otras traves de vida. En cambio, nosotros somos occidentales, veníamos con un ritmo, un ejemplo simple. Las vacaciones de julio, uno sabía que en julio se iba de vacaciones, en marzo ya había gente que tenía sus pasajes, pero todo eso no se pudo hacer. Entonces, claro, en el psiquismo acontece algo así como que, bueno, las fechas no se fueron dando. El que estaba acostumbrado a dar exámenes, que los tuvo que dar por la computadora, el que no pudo festejar su cumpleaños, el que solía hacer salidas, el que iba al club a jugar, a practicar su deporte. Bueno, todo eso, sin que medie un proceso de preparación, en todo Occidente se interrumpió de una tarde a la mañana siguiente. Entonces, el psiquismo, como vos lo decís, es una autopercepción, está perfecta la expresión que utilizas. El psiquismo, sobre todo el psiquismo inconsciente, advierte que hay algunas teclas que no se tocaron. Algunas cosas que, para que haya transcurrido el año, tienen que haber sucedido. A esto sumale algo, de lo cual está hablando toda la gente del campo de la conducta humana, la psicología, la psicología social, los sociólogos, antropólogos, todos estamos hablando de esta cuestión, de que al habernos cambiado de golpe el ritmo, la normalidad, y además al tener que estar impedidos de hacer una serie de cosas con las cuales transcurría nuestro tiempo. Yo sabía que el lunes, miércoles y viernes, a tal hora estaba en la Sociedad Científica Argentina dando mis cursos de psicología de IUM. Bueno, de la noche a la mañana, no se pudo. Invertí ese tiempo en otra cosa, pero desde la computadora y desde mi casa, leyendo desde la biblioteca personal, sí, lo que vos quieras, pero llega un momento en que decís, ¿qué día es hoy, Che? Claro. ¿Es miércoles o domingo? Y hasta, ¿pero qué meses? Ya, bueno, ya hay estudios publicados hoy en día de profesionales de la conducta humana sobre este tema, cómo nos ha alterado totalmente esa normalidad interna que teníamos. O sea, el año no pasó. Todo esto para sintetizar. La sensación que vamos a tener en su mayoría es el año no pasó. No hubo 2020. No hice las cosas que yo tenía previsto hacer. O hice unas pocas y faltaron muchas. Entonces, bueno, no pasó el año. Ni hablar, y es lo último que te planteo para ya hacer la apertura y luego volvemos con el consultorio, pero me parece interesante charlarlo hoy puntualmente, 15 de octubre. Claro, estamos justo a dos meses y medio a terminar el año. Por eso, digo, y ni hablar de aquellas personas que en medio de la pandemia o de la cuarentena perdieron a un ser querido. Mirá, el último shock que yo tuve fue el domingo con la muerte de Ugarana que muere por coronavirus, digo. Mirá, y conozco muchos casos de gente que falleció en el medio de la pandemia donde no hubo velatorio, no hubo una última foto, no hubo una despedida, no hubo nada. Antes del 20 de marzo, antes de que explote esta pandemia, la persona estaba viva y formaba parte de los afectos. Hoy esa persona físicamente no está más. Pero no hubo un duelo visible, no hubo un duelo presencial, que me parece que cuando entremos en la nueva normalidad y avancemos un poco a la película y hay una vacuna y empiecen otra vez los vínculos sociales, va a ser un shock para mucha gente enfrentar la muerte con un duelo tardío. ¿Existe el término? Bueno, es que en realidad el duelo se va a producir igual, pero se está produciendo en este momento al que le pasó eso, al que tiene un familiar que desencarnó, que murió, que falleció, el duelo le va a pasar igual, pero de una manera más cruel, porque a todos poder estar esos últimos minutos, ver a la persona que ha desencarnado en el ataúd, acompañarlo a darle sepultura, bueno, todo ese ritual alivia. Ahora, además alivia tradicionalmente, esto tiene siglos, repentinamente no se puede hacer. Y por ahí el muerto está a sólo 20 cuadras de tu casa, pero no se puede hacer. Quizás porque la persona tiene una edad que no conviene que salga o tiene alguna enfermedad preexistente que podría llevarlo justamente a enfermarse de manera grave, bueno, se tiene que quedar. Sí, pero la frustración es enorme. Entonces, el duelo se va a hacer igual, porque la persona tiene conciencia de que al otro no lo va a ver más. No está en este caso. Claro, pero ¿por qué te pongo el ejemplo? Porque me pasa con alguien cercano, que como todos estamos en una situación extraordinaria de no ver a determinados familiares que son de riesgo, entonces vos estás en esta cuarentena donde no ves a tu madre o tu abuela, no la ves, no vas a su casa. O sea, físicamente no está. O sea, no forma parte de tu cotidianeidad como antes. No forma parte porque no vas a su casa, porque no la ves físicamente, porque si estás distraído o aprovechas el tiempo para trabajar y hacer otras cosas, es como si no estuviera. Sin embargo, en algunos casos, la persona no está físicamente porque murió, ¿no? Entonces digo, al momento de volver a ir a esa casa, porque todos estamos en una pausa de vínculos sociales, pero algunos vínculos sociales ya se terminaron porque la persona murió. Bueno, que darán el recuerdo en la espiritualidad de cada uno, ¿no? En la manera de ver la vida y la muerte. Pero digo, ahí es donde me parece que todos estamos en el mismo lugar de pausa, si se quiere social, pero cuando se levante la pausa, a algunos les va a tocar bailar con la más fea, que es ir a la casa. Vamos a poner un ejemplo de su madre, pero su madre ya no está hace meses porque murió, ¿no? Digo, me parece ese shock... ¿Qué me pasa? Me pasa que siento algo antinatural. Porque cuando uno va despidiendo a alguien, también se va despidiendo y va desapegándose de sus objetos, de su casa, ¿no? Digo, hay como todo un proceso de desapego que hoy va a ser brusco para mucha gente. Lo que yo te quiero decir es que ese proceso de pausa podrá ser a nivel consciente. A nivel inconsciente, el duelo lo seguís haciendo, e insisto, es más cruel porque es con la frustración de que aunque la persona haya fallecido cerca físicamente y no podés ir, no podés acompañarlo al cementerio, bueno, eso es terrible y ese proceso interno ocurre. Y es muy diferente al caso de la persona... Yo tengo una tía que tiene 90 años, así que obvia y que vive en el Gran Buenos Aires, yo vivo en la capital federal. Pero nos hablamos por teléfono, la tía tiene un espíritu bárbaro, hace videollamadas, nos vemos, y ya sé que está ahí. Claro, claro, claro. Ahora, pero si fuera otro familiar y por la razón que sea, desencarna. Y yo sé que es prácticamente imposible acompañarlo en esos últimos momentos rumbo al cementerio, un velatorio. Bueno, ahora, ese dolor, aunque yo conscientemente quiera poner todas las explicaciones racionales, la procesión va por dentro, el psiqui inconsciente, ahora sigue haciendo su duelo. Por supuesto lo que vos decís, bueno, pero ¿y si vamos dentro de seis meses, un año, a la casa y está toda vacía? Ahora, sí, pero yo llevo meses haciendo el duelo igual. Bien. Y de una manera cruenta, porque no pude despedirme, no pude ir, no pude ver. Por eso, en ese sentido, es muy bueno que sé que tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros lugares han abierto en determinados horarios los cementerios, o si hay que llevar al cementerio a una persona, puede ir con algunos familiares, si es creyente, puede ir el pastor, el sacerdote, quien fuere a hacer una bendición. Bueno, todo eso es muy, muy bueno para el psiquismo de los supervivientes, ¿no? De los supercites. Eso es muy importante. Es Antonio Laceras. Estamos en vivo. Usamos numeral Se Viene el Miedo. Numeral Se Viene el Miedo. En un rato volvemos y ya abrimos el consultorio. Pero antes te voy a invitar, Antonio, a dejar las redes, tu web, todo para que se conecten. Con todo gusto. Bueno, mi web es www.antonio-las-eras.com En Twitter me encuentran en arroba-las-eras-antonio arroba-las-eras-antonio Instagram a las-eras-1 a las-eras con el número 1 al final y mi página en Facebook Antonio Laceras. Ahí está, Antonio en vivo. Volvemos en unos minutos, Antonio. Yo me quedo escuchando el programa como siempre. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Estamos en vivo. Gracias a todos y a todas por ser parte del programa Numeral Se Viene el Miedo. Numeral Se Viene el Miedo. Se viene una gran trasnoche hasta las 12 en punto. Se quedan. Todos tenemos una historia sobrenatural para contar. Noche Paranormal Con Héctor Rossi y May Martorell Noche Paranormal De lunes a viernes de 9 a 12 de la noche de 9 a 12 de la noche y la noche night Buenas noches amigos desde la cocina de mi casa y la noche night Hace mucho, mucho, mucho que te escucho suscripta desde el día 1 Nos encanta la radio La noche night La noche night El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Hoy hablamos de misterios Y de milagros Hoy La noche night es Noche Paranormal Con Héctor Rossi y May Martorell Noche Paranormal Mandanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Mira ahí te escribí y te mandé el video este Decime que te parece No hay nadie en la calle Y mientras contabas vos la historia empezás a escucharse ese ruido Parece un llanto como un lamento ¿Viste? Pero no hay nadie Los perros no son porque los perros escuchan que están nadando alrededor ¿Viste? Fíjate Soy Javi de Ciudadela Decime que pasó ¿Qué debe ser eso? Porque la verdad que yo me asusté Salté de la cama Este Pasalo en la radio y decime a ver qué opinan los oyentes Bueno Chao Un saludo Chao El video El video Lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram como historia en arroba Héctor Locutor Ok Vayan a mis historias Van a ver la más reciente que es este video donde está grabando la calle y se escucha y se escucha un sonido un sonido muy raro parece un lamento en arroba Héctor Locutor Ok mi cuenta de Instagram en Twitter también lo subí con el hashtag numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo los invitamos a todos en esta super noche de jueves a ser parte del programa y si querés grabar tu historia en un audio 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola Mari Muy buenas las tres noches te sigo desde el 2014 genio capo ídolo eh te quería decir no sé si viste en la noticia el el femicidio del empresario que mató a las señores después se suicidó bueno en esa misma casa pero hace un par de años atrás también ese farré mató a la señora ¿no será que ahí hay algo que induce a matar a la señora o hacer un suicidio? eh genio Héctor genio muy largo hacen los los relatos que acorten un poco ¿no? perdón muy largo la hacen besos genios tienes razón tienes razón a veces se hace largo se calentó se calentó dijo edítense un poco viejo uno más a ver que dicen hola esta historia es real este año falleció por una mala praxis en el hospital mi abuelo durante días anteriores yo había podido estar con él acompañarlo lidiar con él y en esas conversaciones me notó que estaba mal que estaba triste y sabía que yo me había separado y que estaba buscando casa a lo que él me dijo yo te voy a ayudar a encontrar casa cuando yo salga de acá te voy a prestar la garantía de mi casa te voy a ayudar a que la tengas linda te voy a ayudar hija porque vos sos mi hija a lo que lamentablemente esa misma semana falleció y el día que lo enterramos aparecieron de la nada millones no sé si eran millones pero eran muchas muchas mariposas monarcas de las que son naranjas como atigradas esas a partir de ese día cada vez que está por pasar algo encuentro mariposas cada vez que pienso en él aparecen mariposas ese mismo día que él falleció se asomó a la a la ventana de mi casa un colibrí que era todo violeta y un día que fui a ver una casa llevé 10 mil pesos para por las dudas y cuando estaba llegando a la casa me acordé que era el mismo era el día del mes que cumpliría otro mes más sin estar con nosotros y aparecieron mariposas camino y piso algo cuando voy a mirar abajo eran 2 mil pesos y se da la casualidad que para poder alquilar esa casa cuando llego la mujer me dice que el mínimo para reservarla eran 12 mil pesos justamente los 2 mil pesos que había encontrado así que lo tomo como que fue una ayuda de él quiero creer que cada vez que veo mariposas son como una señal de él y para mí es así él siempre está cerca y siempre lo llevo en mi corazón y en fotos mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y por twitter abrís un hilo o te reportás con numeral se viene el miedo hola soy cara de las áreas bueno quería contaros una historia paranormal mía yo entre el año 2018 y 2019 perdí 6 familiares perdón 5 familiares prácticamente 6 meses por distintas enfermedades bueno la persona última que fallece es mi tío de 50 años falleció de cáncer era una par de semanas antes de morir me había dicho que quería venir a ver a saludarnos a mí y a mis hermanos bueno no pudo porque murió y a la semana que fallece estábamos al mediodía con dos amigos y amigas en la cocina de mi casa y mis hermanos y sentimos que golpearon el ventilú como si se golpearan una puerta o no que golpearan el ventilú afuera no había nadie los chicos no estaban estaban jugando en otro lugar golpearon dos veces el ventilú y nos dimos cuenta que algo pasaba porque no no había absolutamente nadie dejó la otra semana mi sobrinita de ocho años siente que la tocan en la espalda vino corriendo asustada diciendo que la tocaban en la espalda dos o tres veces le sintió mi hermana también que le tocaron la pierna y por último acá me empieza a terminar una puerta corrediza y a la noche tipo dos de la mañana siento que algo algo pasa muy fuerte por abajo de la puerta corrediza es casi imposible que esto pase porque es muy finita la puerta como para que pase algo bajo esa puerta pero sentimos el paso muy fuerte y que algo pasó por abajo en ese entonces tenía un gatito chiquitito pero lo mire y lo tenía al lado estaba dormido hasta que él no fue proveedores de mi casa no teníamos bueno eso fue lo último que nos pasó nosotros pensamos y hablamos pensamos que era mi tío que estuvo dando vueltas por acá su alma porque no pudo accederse a nosotros pero era la primera vez que nos pasaba eso y esa vez quedamos todos aterrados iré a compartirlo y le dejo un beso grande noche paranormal la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Malmato noche paranormal no solo las personas son víctimas de prejuicio hoy les traigo historia historia pura historia pura de cómo se generó y cómo se creó una religión sus circunstancias sus personajes principales como una religión gracias a al colonialismo y al racismo puede ser tergiversada y catalogada como satánica estamos hablando de la religión vudú esa religión que todos conocemos por el famoso muñequito al que se le pinchan las partes del cuerpo y le hacen mal a otra persona bueno toda esta cuestión cultural que nosotros de a poco fuimos absorbiendo a través de los medios a través de los chistes quizás a través de la palabra de la transmisión de generación en generación hicieron que tengamos un prejuicio sobre esta religión entonces hoy en la trasnoche paranormal vamos a hablar de la historia de esta religión una religión que nace escuchen bien de la esclavitud ¿por qué? el vudú es una creación de los descendientes de esclavos africanos que fueron llevados a Haití lo que en su momento se llamaba Santo Domingo que fueron convertidos por misioneros católicos romanos en los siglos dieciséis y diecisiete ustedes saben que estos misioneros católicos iban llevando la palabra del señor el señor llamado dios que era el único dios que ellos creían que podía salvarte estas misiones tenían como como objetivo poder de alguna manera evangelizar a las personas que ellos consideraban salvajes o que consideraban que al no estar dentro de la religión que ellos profesaban estaban haciendo algo mal entonces el vudú comparte muchas cosas con el cristianismo y los iniciados en el vudú deben ser de hecho católicos romanos a que esto seguro no lo sabía bueno el dios cristiano se entiende como el creador del mundo el creador de los espíritus que ayudan a gobernar la humanidad y la naturaleza pero el vudú se aparta del cristianismo en cómo entiende el cosmos básicamente ¿no? porque en el vudú por ejemplo no existen ni el cielo ni el infierno nosotros los humanos somos simplemente espíritus que habitamos en un cuerpo físico el mundo visible otras fuerzas espirituales pueblan el mundo que nosotros no vemos los ancestros por ejemplo también son parte del mundo de los espíritus y estos ancestros pueden guiar a sus niños a través de los sueños a través de señales y todos esos espíritus y todos esos espíritus viven en una tierra mítica llamada Guinén o Guinea una África cósmica históricamente el vudú fue una religión emancipadora a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente por esa razón los franceses dueños de esclavos consideraban al vudú como una amenaza y por eso también fue distorsionado a propósito y groseramente por colonialistas colonialistas blancos políticos haitianos y también por líderes espirituales ¿no? o sea eran personas que el único refugio que tenían era esta religión y hasta eso les sacaban no les alcanzaba solamente con esclavizarlos con ser dueños de otras personas sino que además también querían matarles su religión de hecho los espíritus del vudú inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace más de 200 años ya y es por eso que Haití se convirtió en la segunda nación independiente de América después de los Estados Unidos y en la primera en abolir la esclavitud este es un dato muy importante fue durante un encuentro religioso y político que esclavos africanos y criollos organizaron una insurrección contra los dueños de plantaciones en agosto de 1791 esa famosa reunión nocturna conocida como la ceremonia de Bois Cayman fue una tremenda hazaña de organización estratégica ¿por qué? porque unió a los africanos de las distintas plantaciones y a distintos grupos étnicos también y en esa ceremonia clandestina hubo un líder llamado Duti Bochman que dirigió un juramento para luchar por la libertad hubo también una sacerdotisa llamada Cecil Fatiman que consagró el voto cuando les pidió protección a los espíritus ancestrales africanos durante la batalla que vendría debajo de un árbol ella sacrificó a un cerdo negro como ofrenda a los espíritus dos semanas después los rebeldes les prendieron fuego a los cultivos y envenenaron los pozos de agua lo que dio inicio a esta conocida revolución los dueños de esclavos en toda América se asustaron dijeron ¿qué pasó acá? se rebelaron son más que nosotros reaccionaron ¿y qué hicieron? bueno empezaron a reprimir con mucha más fuerza todas las prácticas religiosas inspiradas en África hicieron circular historias que vinculaban a la religión con sangre con violencia imágenes que perduran hasta hoy y también mitos e historias que como te decía al principio van pasando de boca en boca y forman este prejuicio esta creencia que tenemos todos sobre una religión que en realidad desconocemos por eso hoy traemos sus orígenes por eso hoy queremos que vos sepas de qué se trata pero por otro lado o más bien siguiendo con esta línea de ensuciar a esta religión se lo se la asoció con lo satánico en algún punto ¿no? las imágenes exóticas las imágenes negativas sobre el vudú reaparecieron cuando Estados Unidos expandió su influencia en el Caribe durante el siglo XX ¿qué pasó? Estados Unidos ocupó Haití y ocupó otros países caribeños entre 1898 y 1934 los estadounidenses tenían en la mira Haití por el desarrollo industrial y tecnológico y como lugar para explotar mano de obra las representaciones distorsionadas del vudú se volvieron otra vez un arma política para apoyar el control de Estados Unidos durante la ocupación de Estados Unidos quienes practicaban el vudú fueron retratados como caníbales y fieles al demonio y claro fueron relacionados con todos los ciudadanos más pobres de Haití que resistían esta invasión extranjera entonces todos los ciudadanos pobres esclavos bueno ya no eran esclavos pero casi pobres que practicaban esta religión eran señalados con el dedo por satanistas el teniente de los Estados Unidos Faustin Wirkus llegó tan lejos que hasta nombró como gobernador hasta se nombró él mismo como gobernador de una isla pequeña y en sus memorias de 1931 The White King of La of La Gonave perdón escribe tenemos órdenes desde el cual desde el cuartel general de hacer un informe que nos lleve a tomar medidas punitivas penales contra todos los sacerdotes y sacerdotisas del vudú el culto del vudú es el vehículo de la magia negra la blasfemia y la traición a Haití bueno con el paso de los años los norteamericanos destruyeron sistemáticamente todos los templos del vudú rompieron todos los tambores sagrados los altares reprimieron de manera violenta a los antiimperialistas haitianos hay una gran cantidad de libros de películas creados durante la ocupación de Estados Unidos que dibujaron imágenes recontra racistas de los haitianos y del vudú que todavía siguen guiando nuestros prejuicios nuestras percepciones sobre no solamente los haitianos sino sobre Haitía en general y la religión ¿no? películas como por ejemplo White Zombie en 1932 y Walked with a Zombie en 1943 tomaron la realidad de la mano de obra explotada en el Caribe y fabricaron una figura mítica que hoy sigue estando en el centro del género del horror en el cine recientemente algunos evangélicos cristianos volvieron a vender la idea de que los espíritus del vudú son demonios que trabajan para el diablo ¿no? para los evangélicos la razón por la que Haití sufrió una larga historia de inestabilidad política y pobreza económica es porque el diablo tiene poseído al país los evangélicos quieren convertir a todos los haitianos en protestantes bueno como no les hacen caso los acusan de satanistas cuando Pat Robertson afirmó de manera indignante que el terremoto de 2010 ocurrió porque los haitianos habían hecho un pacto con el diablo durante la ceremonia de Boyce Cayman en 1791 solo estaba repitiendo como un loro ideas que ya estaban en circulación bueno al relacionar al vudú típicamente inspirado en África directamente con el diablo este hombre Robertson y otros evangélicos construyeron una teología que es bastante racista y muy intolerante los que practican el vudú no ven a los espíritus de su familia como demonios para ellos esa reformulación de la religión haitiana es algo diabólico lo ven como una jugada peligrosa que alimenta un conflicto a los más oscuros y reales problemas de Haití que es la explotación por parte de poderes extranjeros la corrupción política el colapso de la agricultura bueno las casas de médicos la constante representación del vudú haitiano como algo siniestro no hace más que como en la antigüedad como como aquellos misioneros cristianos que intentaron convertirlos y hacerlos creer en su propio Dios no hacen más que ensuciar una religión que quizás a muchas personas le haga bien y que nada tenga de terrorífico ni de sangriento ni de satánico está buena esta historia que les trajimos hoy para contarles porque en todo sentido siempre uno tiene que estar con los ojos bien abiertos informarse y tratar de no dejarse llevar por prejuicios ¿no? si tenés alguna duda podés agarrar un libro podés leer podés buscar información sobre el origen de esta religión y podés comparar obviamente y ahora que ya tenés esta data podés ir a buscar esa info y decir ah mira puede ser que venga por este lado mira como no les hacían caso claro la religión entonces es mala está bueno que luchemos contra los prejuicios ya sea de religiones de personas de lo que sea lo que sea no está bueno tener prejuicios en nada pero bueno me gustaría escuchar que pensás ¿no? al 11 27 84 107 3 podés sumarte también al hashtag de esta noche y contarnos si vos conocías esta historia sobre el vudú si tenías el prejuicio si pensabas que la religión del vudú era solamente esto de pincharle los ojitos al muñeco o los bracitos para generar un daño ¿habías caído vos también en ese prejuicio? contanos 11 27 84 107 3 con historias así no te dormís seguro 3 noche paranormal héctor buenas noches soy Ana y respecto a la a la a la conversación que estaba teniendo con inspector paranormal no me acuerdo como se llama el chico en ese momento estaba diciendo que su percepción de ese lugar de lo que estaba viviendo de lo que estaba sintiendo era que tenía que respetar y retirarse de ese lugar y justo en el medio aparece esa voz de fondo y me parece que es como la interpretación para no ser o sea es como muy literal pero es como es eso es él tuvo la percepción correcta y para mí eso fue su confirmación trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de jueves estamos en vivo numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo no paran de llegar mensajes hablándole a los inspectores paranormales por lo que ocurrió acá en vivo el martes y que ahora vamos a repasar con la posibilidad de escuchar los audios en detenimiento y procesados el martes en vivo vía zoom video que de paso si lo quieren ver está en mi canal de youtube Héctor Locutor Héctor Locutor nos metimos en la casa de Noelia una oyente que tiene fenómenos paranormales en su casa y cuando hicimos determinadas preguntas frente a un objeto un reloj que guardaba dos muñecas especiales ocurrieron cosas se escucharon psicofonías en la sesión de Spirit Box yo quiero decir que ya subí a mi cuenta de instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok los dos videos que me pasó Nahuel ya están subidos en mi instagram arroba Héctor Locutor ok que son justamente la grabación de la cámara de los inspectores en el momento en el que él estaba saliendo en vivo para la radio bien si quieren ver el video completo está en youtube Héctor Locutor en mi canal pero los voy a saludar en vivo a ellos que son arroba y guión bajo paranormales en twitter arroba inspectores paranormales en instagram y que se viene un bloque fuerte Nahuel estás ahí buenas noches Héctor buenas noches a May buenas noches para todos acá estamos bueno bienvenido decime si a vos te pasa lo mismo la cantidad de mensajes que ya están llegando no sé si en el video que vos me pasaste que yo ya subí pudiste leer algunos de los comentarios de la gente y que te pasó a vos cuando chequeaste la grabación que hiciste desde la cámara eh si si estuve leyendo varios de los mensajes y y siempre la respuesta de todos los seguidores de los oyentes es siempre positivo así que no me extraña para nada este o casualidad estamos charlando de este tema y empezó a ladrar la perra si justo este pero nada en este último tiempo cuando empecé a revisar el video como yo les había dicho yo había estado filmando desde desde mi casa con la grabadora que usamos siempre nosotros este pude escuchar cosas que en ese momento incluso no las habíamos podido escuchar no le habíamos prestado atención quizás y más me fue lo que me sorprendió porque la realidad es que te voy a contar algo que yo en ese momento no les dije yo antes de hacer el zoom había probado la la spirit box en mi casa con nadie dentro del departamento para ver si hacía alguna interferencia aproveché también para ver si había algo dentro de mi casa con respecto a lo que veía Ciro y todas esas cosas y no pasó nada nada si y después cuando terminamos la comunicación volví a hacer lo mismo porque yo soy sincero creí que no no lo íbamos a poder lograr y tampoco pasó nada así que como yo te escribí por privado creo que somos los primeros que logramos esto estamos para el récord Guinness claramente porque es la primera vez que se hace una sesión así a través de zoom y tuvimos el resultado que tuvimos la verdad que yo estoy todavía así como que no lo puedo creer dos preguntas y muchas respuestas ¿no? el video insisto ya lo subimos seguro también subilo vos subanlo ustedes en sus redes inspectores paranormales para que lo puedan ver una y otra vez pero lo que vamos a compartir es el audio original las preguntas que hicimos y las respuestas que tuvimos desde la Spirit Box con el audio procesado nos dio tiempo para cortar el pedacito de audio ralentizarlo subir el volumen bueno le hicimos un proceso al audio para ver si descubrimos algo más de lo que habíamos escuchado el otro día ¿estás dispuesto a empezar este análisis en vivo Nahuel? dale como siempre bueno vamos con la primera parte un fragmento del audio original en el momento en el que pregunta Noelia a la Spirit Box yo lo que quisiera saber es si este reloj tiene alguna energía que nosotros estamos viendo o que está siguiéndonos a cada lugar a donde vamos a cada casa a donde vamos si es lo que estamos estamos viendo hay varias voces de hombre escuché yo bueno yo te decía ahí que había escuchado varias voces de hombre ese era yo grabado y yo lo que escucho primero en el medio de las interferencias escucho una especie de de aspiración o de aliento macabro no sé que escuchaste vos en tiempo real en ese momento sinceramente no lo había anotado pero incluso ahora que vos volvés a pasar el audio y cuando yo vi el video si se escucha ese como decís vos y lo que a mí me sorprendió fue que en las dos oportunidades en las dos veces que preguntaron o sea cuando preguntó ella y cuando preguntaste vos es la velocidad con que responden porque ni bien yo enchufo la spirit box ya se escucha algo ya se escucha una respuesta en este caso puntual de ese primer de esa primera respuesta a mí hay dos cosas que me llaman la atención una si escuchan uno de los si es la voz de una nena y si nosotros nos ponemos a pensar Noelia y la encargada del edificio de Noelia mencionan que ellos ven una nena en el edificio entonces eso fue para empezar una de las cosas que me que me llamó la atención cuando yo pongo lo de la voz de hombre yo en ese momento fue cuando escuché que yo en el video más largo les cuento que yo escuché un hombre decir algo de una casa si hay varias voces pero hay una última que me que me gustaría preguntarle a Noelia cuando tengamos la oportunidad porque yo escucho un nombre escucho una persona que dice Sandra que yo lo marqué en el video incluso y estaría bueno saber si hay algún parentesco dentro de su familia dentro de de toda esa cadena de familiares que claro que fue dueño en algún momento de ese reloj digamos a ver tenemos un segundo audio que ya es el corte del sonido de la Spirit Box ahí se escuchó la voz de nena si yo ahí escucho una voz de nena otra vez y otra vez ahora lo que hicimos fue pasar el audio mucho más lento que el sonido original y se escucha varias veces la voz de una nena que quiere como meterse en la charla claro si y si notas también hay una voz de un hombre que yo por lo que escuché yo no tuve la posibilidad de hacer esto que hiciste vos con el audio con el sonido yo lo estoy escuchando ahora en vivo tal cual como todos los oyentes yo escuché varios diferentes tonos de voz de mujer pero el tono de voz del hombre para mí siempre es el mismo tono de voz del hombre si y ahora que vos ralentizaste la que contesta siempre el tono ese de voz que dice si, si, si y es una mujer es la voz de la nena a ver lo vamos a poner de nuevo suban el volumen y presten atención ahí está terrible pero fíjate que son las tres respuestas si son de la nena se escucha clarísimo quiero invitar a la gente a opinar numeral se viene el miedo en twitter tu punto de vista numeral se viene el miedo que escuchaste numeral se viene el miedo que decías Nahuel que no disculpa que te interrumpí que las tres veces los tres tonos de voz que se escuchan claros son las tres veces la nena es la nena y hay una voz de un hombre que en su momento cuando yo lo escuché en vivo y cuando lo volví a pasar para cortarlo y pasarte el video yo escucho la voz de un hombre que para mí en ese momento cuando lo volví a escuchar no lo identifiqué bien lo que dice pero cuando lo estábamos haciendo en vivo yo lo que escuché es que decía algo de la casa algo de casa Dios mío vamos a seguir adelante en un momento pregunto yo y ocurre esto que van a escuchar primero en tiempo real a la spirit box y a la entidad que esté ahí porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj lo que pregunto es que necesita esa entidad necesita que la ayudemos a salir de ahí está atrapada esa es mi pregunta es como estamos escuché estamos son muchos ay chicos fue tremendo encima fue inmediato inmediato fue perdón dos minutos te pido se me pararon los pies cuando empezaste a preguntar estoy mareado después te pido fíjate yo también me me mareé Dios es la segunda vez que me pasa estoy mareado bueno y vos que decías que estabas mareado yo que hago la pregunta en ese momento y uso la palabra el verbo estar digo está y la respuesta viene con estamos o sea yo ahora que escuché muchas veces el audio meto la palabra está en un momento de la pregunta como dándole pie a que venga esa respuesta Nahuel si y no solo que fue instantáneo ni bien yo puse lo que yo hago es enchufar el parlante para los que cuando puedan ver el video van a ver que yo estoy haciendo un movimiento yo lo que estoy haciendo en la spirit box como les dije antes siempre estuvo encendida yo lo único que hacía era enchufar el parlante para amplificar el sonido y que todos ustedes puedan escuchar las respuestas si ves el video cuando vos estás terminando la pregunta yo ya ahí me empiezo a marear pero es real yo sentí un mareo feo ¿sí? me sorprende eso la respuesta inmediata del estamos que si nos ponemos a pensar sería la voz de este hombre y también vuelve a aparecer la nena ¿sí? que hay varias veces que dice sí y llegado el final del de ese pedacito de ese fragmento del video hay a lo último que dice yo siempre hay un espacio y dice sí sí y honesta y honestamente van a ver que yo desconecto el parlante pero porque me empecé a sentir a ver empecé a sentir angustia empecé a sentir ese mareo me llevó a sentir una angustia que no no la estaba sintiendo en otro momento entonces esa pregunta que vos hiciste fue clave porque claramente lo que ellos están queriendo decirnos es que sí que necesitan una ayuda claro mira voy a poner de nuevo ese audio para que presten atención a mi pregunta que yo meto la palabra está en un momento de la pregunta a la spirit box y a la entidad que esté ahí porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj y lo que pregunto es ¿qué necesita esa entidad? ¿necesita que la ayudemos a salir de ahí? ¿está atrapada? esa es mi pregunta bueno yo digo está atrapada y lo primero que viene de respuesta es estamos ahora vamos a escuchar el mismo audio pero ralentizado la respuesta mucho más lenta presten atención a salir a salir de ahí está atrapada esa es mi pregunta estamos escuchando bueno esperen esperen porque lo pisé escuchen de nuevo el audio al final por favor porque hay algo porque hay algo que yo descubrí hoy cuando pasé el audio más lento escucho el estamos al principio que escuché en tiempo real pero también escucho un sonido gutural al final horrible y un sí clarísimo con voz de una nena o de una mujer presten atención primero el estamos después un sonido gutural muy fuerte horrible lo van a escuchar lento y un sí rotundo al final escuchen a salir de ahí está atrapada esa es mi pregunta estamos escuchando sí bueno escuchaste eso del final sí 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 el final la voz de una mujer que dice sí pero justo antes del sí se escucha una voz algo horrible a ver yo lo corté a ver ahí está el estamos este es el estamos y se escucha clarísimo clarísimo y ahora escuchen el final del audio es tremendo se escucha el y un sí de mujer es muy es muy claro la realidad que es clarísima las respuestas o sea está buenísimo tener todos estos medios como para para analizar bien los audios para ralentizar y todo y yo sinceramente no dejo de asombrarme cómo lo pudimos lograr mediante un zoom fue algo tan simple como eso y la verdad que yo creo que en esa casa si nosotros hacemos una investigación como las que hacemos siempre hay material de sobra obviamente que hay que ir a ayudar a Noelia y obviamente a estas presencias que están en su casa porque quedó claro con tu pregunta que lo que están buscando es una ayuda y que por eso ese hombre marca el estamos claramente podemos pensar que es este hombre junto con la nena porque son las dos voces que estamos escuchando la voz de él y la voz de una nena escuchen de nuevo la secuencia completa del final donde viene mi pregunta el audio original y luego los cortes de audio escuchen todo esto a la spirit box y a la entidad que esté ahí porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj lo que pregunto es que necesita esa entidad necesita que la ayudemos a salir de ahí está atrapada esa es mi pregunta estamos escucha si estamos son muchos ay chicos fue tremendo y ahora escuchen los cortes a salir de ahí está atrapada esa es mi pregunta bueno y el corte del estamos como para que no quede ninguna duda y el corte del final donde se escucha un sonido gutural horrible y después el si de mujer es tremendo se me pone la piel de gallina pero en todos los años que hago este programa más todo lo que estudié para hacer esto les puedo decir varias cosas que estoy seguro que están ocurriendo la primera obviamente hoy lo íbamos a tener a Antonio en este bloque pero por una cuestión de que él está saliendo al aire con nosotros y realizando un trabajo espiritual me pidió o hacía la columna de él o salía al aire con nosotros ya lo vamos a programar para que pronto podamos estar los tres al aire en el mismo momento físico pero al margen de eso los objetos guardan memoria sí los objetos pueden contener una entidad espiritual también de qué manera pueden contener una entidad espiritual si son objetos que se usaron para un trabajo de brujería pueden tener un espíritu esclavo se les puede enviar un espíritu incluso de muerto para que haga determinado trabajo y que se pegue al objeto pero también puede ser un objeto que vivió una circunstancia de vida estuvo en un lugar físico donde ocurrió algo que no sabemos y el espíritu quedó reflejado ahí quedó impregnado la palabra es impregnación de objetos muebles o inmuebles en este caso es un reloj y eso explicaría por qué en todos los lugares en los que vivió Noelia y su papá ocurrieron cosas paranormales no tenían que ver con ellos sino con el reloj porque en todas las casas en las que estuvo el reloj estuvo ahí ella lo confirmó el otro día Nahuel Sí, sí, exacto es un reloj estamos hablando de un reloj que tiene más de 100 años o sea le perteneció a su bisabuela ella misma nos comentaba eso es un artefacto antiquísimo y sumado a eso que adentro de ese mismo reloj tiene esas muñecas que una de esas muñecas también tiene la misma edad del reloj o sea claramente está cargado de mucha energía que puede ser como decís vos que está impregnada por algo que pudieron haber hecho o también es algo que tenga que ver con lo residual pero una u otra cuestión la energía está ahí y no sabemos qué pasó con su bisabuela porque hay secretos familiares que uno no sabe mira sin ir más lejos en mi propia familia yo me enteré de grande que mi bisabuelo quiso matar a mi bisabuela o sea o al revés ya no me acuerdo de la historia pero que mi bisabuela quiso matar a mi bisabuelo con una tijera o sea todas esas peleas esos dramas por más que quedan guardados en el secreto se hacen notar a través de la energía y en este caso de los objetos uno no sabe quién es esa niña y quién es ese hombre pero sí sabemos que hay algo y sí sabemos que funcionó la spirit box que lo hicimos y salió y algo se escuchó digo quiero invitar a la gente a opinar numeral se viene el miedo te leo en twitter numeral se viene el miedo si querés mandar un audio a ver qué te pasó porque además de contarnos lo que escuchaste contanos cómo te sentís escuchando esto que se te puso la piel de gallina te vino un dolor de cabeza repentino tenés una angustia contalo en un audio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy ahora en este momento no está May está saliendo por por este Zoom hoy May no está en el estudio conmigo por una cuestión laboral no llegaba de intratables y está conectada por el Zoom si no le hubiera preguntado cómo se siente yo hoy me siento perfecto el otro día yo también me sentí bien pero vos cómo te sentís hoy Nahuel no, yo hoy así escuchándolo simplemente más que sorprendido y digamos que como digo siempre con esa ansiedad de poder saber un poco más sobre lo que está pasando sobre ese reloj puntualmente no pero la primera vez que salimos por Zoom con Noelia ese día te acordás que fue el tema del bostezo tuyo mi dolor de cabeza y la segunda vez ya con la Spirit Box en la mano cuando vos hiciste esa pregunta yo te soy sincero me pasó una sola vez eso de sentirme mareado que fue en el Hotel Gran Viena y esta y esta vez fue increíble porque sentí una angustia que no no tiene explicación porque yo no estaba mal anímicamente porque no había nada que me pueda llegar a afectar emocionalmente por nada y de repente tener que porque lo que digo es esto yo tuve que desenchufar la Spirit Box o sea el parlante para no escuchar más nada por cómo me estaba sintiendo en ese momento ¿sí? o sea yo en ese sentido soy de esa manera yo sé hasta dónde se puede y hasta dónde no yo me pongo el límite cuando sí y cuando no y en ese momento sentí como basta basta porque por algo no tenés que seguir basta y nada ahora la verdad es que qué sé yo no sé es como decir vos es querer conocer esa historia con respecto al reloj ahí hay algo obviamente ahí hay algo vamos a seguir investigando y el martes vamos a volver a hacer otro Zoom si a vos te parece con Noelia y con la Spirit Box vamos a tratar de que esté te puedo proponer sí, sí, adelante perdón, perdón perdón que te he tenido de derrumpar ¿te puedo proponer algo para ese próximo Zoom? sí porque yo no sé si vos notaste desde el otro día cuando ella nos dijo que todavía no nos había mostrado el lugar más tétrico de la casa que era la habitación del padre y nos mostró la mancha esa de humedad que había de humedad claro que ella nos planteaba que cada vez que la arreglaban lo mismo volvía a aparecer si vos recordás si ves el video esa mancha de humedad está justo con la cabecera de la cama del padre ¿entendés? o sea como que eso lo puede estar afectando directamente a él por cómo está la ubicación de la cama y dónde está esa mancha eso también habría que verlo y yo te propongo entonces que el martes que viene hagamos el Zoom vayamos a ese sitio e incorporemos a Antonio Laceras al Zoom que estés vos Noelia May yo y Antonio que estemos los cinco en el Zoom ¿qué te parece? contás conmigo claramente y lo tenemos Antonio en vivo para ir contándonos y explicándonos qué está pasando está perfecto vamos a quedarnos con eso entonces próximo martes volvemos repetime las redes sociales para que lo sigan en vivo como decís siempre vos nos pueden escribir mandarnos material contarnos sus historias por Twitter es arroba y y un bajo paranormales estamos en Instagram como arroba inspectores paranormales todos nuestros videos de las investigaciones que venimos haciendo hasta ahora los pueden ver en nuestro canal de YouTube que es inspectores paranormales y para las personas que todavía utilizan el Facebook también nos encuentran ahí con la fanpage que es inspectores paranormales Nahuel querido que tengas un super fit de semana nos escuchamos el martes igual para ustedes y bueno nada vamos a seguir con esta historia a ver cómo termina todo un abrazo hasta luego estamos en vivo una noche fuerte de verdad numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo es una noche fuerte y te lo dije te invito a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral se viene el miedo así llegué a la última hora de numeral se viene el miedo si todavía no compraste tu rifa bebanera acordate que el lunes 30 de noviembre sorteamos la máquina arcade de zona arcade multijuegos ploteada con Chucky con los monstruos con el logo de Bebana si querés llevártela si la querés ver entra a mi Twitter arroba Héctor Locutor arroba Héctor Locutor en el tweet fijado tenés el video de la máquina del arcade que tiene más de 16.000 juegos si querés comprar tu rifa bebanera también ahí en ese link en arroba Héctor Locutor entra ahora y tenés el link para comprar la rifa bebanera solo cuesta 200 pesos y es para ayudar a Bebana si la querés por Whatsapp envíame un texto al 11 27 84 107 3 Héctor quiero la rifa bebanera Héctor quiero el arcade 11 27 84 107 3 ya volvemos Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal paranormal con Héctor Rossi y Maimé Noche Paranormal Supernoche Paranormal de jueves 15 de octubre estamos en vivo y usamos numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo y se viene ella que es investigadora periodista escritora columnista y conductora de radio y de televisión y hoy nos trae historias de misterios el influencer de Dios suban el volumen para recibirla una noche más a Bebana Bryson en vivo Bebana ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches ¿cómo están todos? muy bien ¿cómo estás vos? muy bien acá preparada preparada con un tema que ya es del título genera este misterio ¿no? porque por un lado hablas de las historias de misterio pero el influencer de Dios genera mucha curiosidad así que te voy a invitar a antes de empezar a desarrollar invitarte a dar tus redes sociales como siempre para que se conecten contigo si instagram facebook y twitter con mi nombre y apellido Viviana la dos veces con B larga Bryson B larga R Y S O N Viviana Bryson con B larga con Y en todas las redes sociales hoy usamos numeral se viene el miedo y el miedo se viene con este misterio con estas historias del influencer de Dios estas historias de misterios que ya estamos dispuestos a escuchar Viviana bien quien fue este maravilloso muchacho que predijo con una sonrisa su propia muerte desde el 2009 es conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía antes de de morir este muchacho de tan solo 15 años compartía testimonios de milagros en sus redes sociales es así que vamos a contarle a la audiencia que este muchacho se llamaba Carlo Acuti nacido en Inglaterra el 3 de mayo de 1991 y creció junto a su familia eran italianos en Milán sus padres transcurrían mediante pedido de trabajo y demás actividades profesionales en Inglaterra donde nace Carlo desde muy chico él demostró y manifestó una profunda espiritualidad y se comunicaba y se preocupaba por los pobres por los ancianos y también por los animales con una facilidad innata por las redes sociales y el internet es así que lo denominaron el internauta de Dios él diseñó una muestra de milagros que se destacaron por su historia en diferentes países del mundo y también fue documentando hasta el último detalle para Carlos darlo a conocer donde él así se convierte en un ejemplo para la juventud cristiana el Papa lo menciona en varias oportunidades en la web del Vaticano y en sus discursos públicos como un ejemplo para la juventud el pasado sábado 10 de octubre Carlos Acuti fue beatificado por el Papa Francisco en una extraordinaria ceremonia luego de que se le fuera atribuido y comprobado su primer milagro con un niño desahuciado de Brasil que sufría trastornos en su páncreas que le provocaba muchos vómitos alterando de esa forma su alimentación y su crecimiento normal la madre del niño se entera del caso y la historia de Carlo Acuti y es que así decide dedicarle innumerables novenas rogándole por la salud de su pequeño le pide que su hijo también le rece y el niño implora por dejar de vomitar es así que Carlo le otorga al niño este maravilloso milagro ¿no? donde el niño se recupera y todo esto documentado mediante historia clínica es así que el Vaticano certifica así el milagro de este joven que también se puede ver como este muchacho luego de fallecer en el año dos mil seis el doce de octubre exactamente su cuerpo no entra en el proceso normal de descomposición incluso se mantienen sus órganos casi intactos es así que por supuesto la iglesia sorprendida no solo por toda la trayectoria de su corta vida quince años este muchacho con gran devoción dedicado al más necesitado ¿no es cierto? y donde su historia también data de que los viajes familiares Carlos insistía en visitar los santuarios y iglesias de la zona de la región y que le gustaba mucho rezar y que sentía aquella profunda devoción y atendición hacia la piedad y la caridad que sorprendía no solo a sus padres sino también a sus amigos él estudió desde muy pequeño en un colegio dirigido por jesuitas y desde muy temprana edad demostró esta profunda espiritualidad es así que Carlos reitero este pasado sábado 10 de octubre se convierte en el nuevo beato de la iglesia dando como referencia a a la juventud cristiana ¿no es cierto? como digamos un fuerte referente para todos aquellos desesperanzados que buscan una respuesta en la palabra de Dios sorprende verlo a través de un cristal su cuerpo casi intacto incluso han hecho una ceremonia para todos los fieles y fue abierto su su féretro donde todos pueden apreciar la incorruptividad casi perfecta de su cuerpo hasta el 17 de este mes para que todos los fieles y seguidores se acerquen en busca de por supuesto entrar en un estado de introspección como lo contó este niño brasileño ¿no? que dice que a partir de haberle rezado él empezó a tener sueños con con donde Carlos lo visitaba y le decía que se iba a recuperar prontamente mira vos que historia Dios mio historia real que trae Viviana Bryson se puede buscar se puede googlear yo he visto las fotos de este chico son impresionantes porque está conservado en un féretro dentro de una especie de vitrina pero está conservado como si no hubiera muerto exactamente y eso sorprende porque esto es nuevo esto fue beatificado este pasado sábado 10 de octubre del 2020 y también el milagro que se le atribuye es también contemporáneo porque sucedió en febrero de este año 2020 claro 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 bueno pueden buscar y pueden compartir con el hashtag numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo y como siempre pueden seguir la viviana viviana brayson con velarga con y en todas las redes sociales viviana brayson viviana gracias como siempre seguimos en contacto y nos escuchamos la semana que viene que te parece si por supuesto con mucho gusto un saludo a todos un saludo para vos también este aplauso viviana brayson un abrazo un abrazo chau chau viviana brayson en vivo en esta super noche de jueves numeral se viene el miedo historias reales de muerte y misterio hoy hablamos de misterios y de milagros hoy la noche night es noche paranormal noche paranormal escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor noche paranormal noche paranormal noche paranormal noche paranormal jueves 15 de octubre del año 2020 twitter abierto numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo se viene el el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y hoy como cada jueves se abre otra vez el consultorio recuerden mandar sus preguntas al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por twitter numeral se viene el miedo se viene antonio antonio laceras en vivo antonio se hace ahí yo estoy aquí pero quiero dejar constancia que no soy el miedo no sos vos no se viene el miedo y además se viene antonio se viene el miedo que viene antonio laceras para creer que yo te produzco miedo es verdad que no no pero quizás alguna de las consultas de nuestros amigos si están envueltas en un miedo latente el miedo que es el miedo te pregunto yo la primera que es el miedo y para que nos sirve sentir miedo mira el miedo es algo muy útil yo le decía siempre a mis alumnos en control mental les decía imaginen que el miedo es un semáforo titilando en amarillo en una boca calle en una noche de tormenta ustedes avanzan con su auto ven el semáforo titilando en amarillo bueno aquí puede haber un peligro bajo la velocidad miro para los costados no cruzo la avenida sin confirmar que no haya autos de un lado del otro pero cruzo entonces el miedo es eso el miedo es una advertencia por eso hay que diferenciar el miedo del pánico el miedo es ese semáforo titilando en amarillo que me advierte que la situación es delicada voy a tomar precauciones pero voy y lo hago bien en cambio el pánico es cuando la persona queda inmovilizada inmóvil dice no me podía mover era tal el miedo no ese miedo tan intenso es pánico y entonces ya produce un hecho patológico que es que no te deja mover podemos decir que el miedo eso no es bueno el miedo es productivo el pánico no no el pánico no el pánico no 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 cualquier inmovilidad no es buena lo bueno es esa dosis de de energía psíquica que llamamos miedo que es la que dice che para despacio vamos a ver cuáles son las circunstancias como pero lo hacemos bien bien por eso es muy sano el miedo y por eso la gente que equivocadamente quizás para presentarse como algo heroico te dice no ya no tengo miedo a nada yo cada vez que escucho eso digo pobre las cosas que le van a pasar claro sería como ah no yo ando con los párpados bajos por la calle por la escalera te vas a matar claro claro estamos en vivo es Antonio Laceras estamos en vivo en jueves numeral se viene el miedo bueno abrimos el consultorio muchas consultas llegan al 11 27 84 107 3 vamos con la primera adelante buenas noches Héctor May y equipo de Bebana y a toda la audiencia bueno yo quería hacer una consulta al doctor Antonio Laceras si bien leíste este mensaje me gustaría ya hablarlo porque quería avisar que yo hace un tiempo que soñaba habré soñado unas 6 7 veces que yo estaba como caminando dentro de un cementerio ese cementerio sería como como que habían distintas distintas formas en las cuales yo lo veía todas las veces entonces dentro de esos cementerios yo en en esas oportunidades de todos esos sueños buscaba la tumba de mi abuelo materno que falleció en el año 1990 y la de una una chica con la que salí cuando en ese entonces yo tenía 19 años y ella tenía iba a cumplir 16 bueno ella había fallecido en el año 93 no sé si un ataque cardíaco día con 5 como un problema de una muerte natural no traumática y cuando eso pasó cuando yo estaba empezando el primer año de la facultad bueno la realidad es que tanto mi mi abuelo como esta chica estaban inhumados en el cementerio Villegas ¿no? y eso fue la realidad ¿no? pero ¿qué pasaba? en ese sueño yo siempre veía como que buscaba las tumbas de ellos dos esto hasta hace unos 13 14 años lo he soñado fue la última vez que lo soñé pero yo desde hace 10 años y medio que estoy en pareja te digo estoy bien por suerte pero esa fue la última vez que lo soñé quería preguntarle a Antonio ¿qué significa ese tipo de sueño? a ver si me puede dar una mano soy Ariel de Morón gracias bueno Ariel de Morón que le pone audio ahora a un texto que había mandado yo recuerdo haber leído esa parte del soñar con cementerio pero ahora él te agrega muchos detalles Antonio sí detalles valiosos sobre todo estos últimos donde dice bueno ya esto los sueños sí pero claro ese tipo de sueños siempre tienen que ver con la búsqueda de los afectos seguros que uno tuvo tal vez en el momento en que soñó eso estaba en situaciones de vida donde necesitaba afirmar afectos seguros que tuvo por ejemplo el abuelo o esa pareja ese noviazgo juvenil adolescente que debe haber sido que se cortó de esa manera ante esa muerte repentina pero que debe haber sido como suelen ser los enamoramientos y los romances adolescentes y juveniles muy intensos muy fuertes fundantes entonces en momentos en que la vida cotidiana te falta eso no encontrás eso sé que es muy consciente en el sueño te lo presenta por eso él está en el cementerio buscando esas tumbas claro la simbología es estoy en el lugar donde físicamente están los restos mortales pero es lo que me lleva al recuerdo de épocas el abuelo la primera la primera pareja la novia bueno me lleva a momentos de bonanza afectiva esto seguro que está asociado a haberlo soñado en momentos donde no había esa bonanza afectiva en lo externo o no alcanzaba la que había luego continúa su vida y como el dice yo estoy por suerte bien en una buena relación así que ya el sueño tampoco aparece lo recuerda como no lo va a recordar si en el momento que lo soñó tenía la intensidad requerida para sostenerlo de algo que estaría pasando en la vida cotidiana bien bueno amigo que estás del otro lado ahí tenés la respuesta de Antonio 11 27 84 107 3 hola Héctor equipo buenas noches quería consultar a ver qué qué significa lo que me pasó hace unos años atrás yo trabajaba de reparto para una empresa y cuando salgo de un cliente veo o sea en la vereda de enfrente se me apareció un hombre peticito todo vestido de negro con la cara toda tapada también o sea todo de negro estaba no se le veía la cara ni nada y venía caminando muy 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 despacito prácticamente arrastrando los pies y cuando bajo la mirada y vuelvo a mirarlo nuevamente no estaba más e incluso me pareció raro y me acerqué hasta la esquina para ver si lo podía llegar a ver y no nunca lo vi así que no sé qué qué significaría eso así que bueno chicos les mando un abrazo los felicito por el programa bueno esto no no está relatando un sueño sino un suceso que vivió en la vida real Antonio claro y que es una demostración de que en nuestra vida real en nuestra vida cotidiana aún en la calle de un barrio pueden aparecer figuras presencias que uno ni se imagina y que de la misma extraña manera en que aparecen de manera repentina se esfuman de manera repentina cualquier otro colega investigador de estos temas que escuche esto va a estar respondiendo lo mismo que te digo yo y seguramente agregará ejemplos de su caso o ejemplos de otros porque mucho más seguido de lo que parece y no estoy hablando de este periodo de este año especial de 2020 estoy hablando de desde tiempos inmemoriales la aparición de figuras antropomorfas como dice el oyente que pareció que era un humano quizás un poco más chiquito por ahí algunos dicen corvado y esas cosas de que la vestimenta negra llama la atención claro él describe una vestimenta negra y fíjate que los investigadores de ovnis allá por los años 60 cuando empezó la investigación intensa del fenómeno ovnis entonces se llama platos voladores demás que crearon un género de apariciones los llamados hombres de negro seres aparentemente humanos aparentemente varones y vestidos de negro tanto es así que después hasta se ha hecho la famosa película Men in Black la película hollywoodense pero porque este tipo de apariciones son bastante más frecuentes de lo que parece aunque al día de hoy no podamos dar un origen concreto como expliqué recién hay quienes piensan que esto está asociado a vehículos extraterrestres a seres extraterrestres otros piensan que son formaciones espirituales que se materializan bueno hay distintas hipótesis pero lo que es seguro es que existen como le pasó a nuestro oyente es Antonio Laceras estamos en vivo y yo te propongo volver el lunes y seguir respondiendo consultas porque hay un montón y así le damos el tiempo a cada uno ¿qué te parece Antonio? pero con todo gusto sabés que estoy a disposición sí señor bueno ustedes se quedan vamos a seguir usando numeral se viene el miedo pero si quieren escribirle a Antonio en vivo en sus redes en su web ¿cómo lo hacen? en twitter arroba Laceras Antonio arroba Laceras Antonio facebook Antonio Laceras en instagram figuro como a Laceras uno Laceras con el número uno al final y para los que necesitan mi mail porque me tienen que contar cosas largas métanse en mi web antoniolaceras.com que ahí figuran la forma de comunicación conmigo me pueden mandar a veces me escriben en un tweet demasiado largo no me sirve mándemelo por mail bien ahí está conectado con Antonio en vivo y el lunes volvemos ¿qué te parece? el lunes volvemos claro volvemos a abrir el consultorio entonces me parece muy bien me parece excelente que tengas un super fin de semana Antonio lo mismo para ustedes buen fin de semana provechosos días y luminosos abrazos para todos y cada uno para vos también es Antonio Alaceras en vivo en la noche del jueves numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal llego el momento chiquitos ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral se viene el miedo ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro en esta super noche de jueves en vivo numeral se viene el miedo si todavía no te suscribiste a Bebana Radio ya mismo podes entrar a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir solo 150 pesos tu membresía para ayudarnos recibís una clave para escuchar los programas on demand somos como Netflix pero de la radio escuchas los programas en cualquier horario ahora que viene en el fin de semana te pones al día te lo descargas completos los podes guardar en mp3 escucharnos sin internet todo por suscribirte entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir te podes suscribir con tarjeta de crédito tarjeta de débito en efectivo yendo mañana por ejemplo a un pago fácil a un rapi pago a un cobro express con mercado pago con tarjeta Wallah desde otro país con Paypal con Western Union suscribite y ayudanos enviame un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme 11 27 84 107 3 si quieren suscribirse sin tarjeta de crédito también Héctor quiero suscribirme sin tarjeta escribilo al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme sin tarjeta 11 27 84 107 3 señoras y señores historia central retro en el aire esta es la historia real de el diablo te espera en la salamanca en el norte argentino la leyenda de la salamanca tiene muchos adeptos los que están convencidos de su existencia los cantores populares han recogido este pensamiento folclórico volcándolo en canciones que hablan de los logros obtenidos por aquellos que la visitaron básicamente se trata de un lugar secreto conocido solo por los iniciados en las artes de brujería donde en las noches de los sábados se reúnen hechiceros adivinos y brujos en compañía de animales y espíritus convocados con la finalidad de divertirse y planear actividades también entran a la salamanca aquellos que quieren obtener ciertas destrezas para el canto la oratoria la jineteada el diablo les otorga todo esto a cambio de su alma la que debe ser entregada en un tiempo estipulado con un contrato firmado con sangre siempre está cerca de regiones montañosas se escucha música risas estridentes y un irresistible deseo de ingresar en ella quienes afirman haber estado allí lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano y donde reina un gran alboroto por los gritos y carcajadas que vienen de su interior para entrar se debe sortear el arunco con un chivo maloliente que a embestidas lo empujará hacia el interior una enorme culebra colgante amenazando de cuya boca resuma baba sanguinolienta y finalmente el ingreso los adeptos no pueden revelar la entrada a la salamanca hay un castigo aquellos que lo hagan julio vicuñas y fuentes un poeta chileno señala que en chile hay muchos que piensan que lo que llaman salamancas en las diversas regiones no son más que entradas a una gran cueva y que la forma de reconocer si una persona ha estado allí es observarse al caminar proyecta sombra por su parte carlos villafuerte un escritor catamarqueño ha relatado que en catamarca se cuenta que la forma de entrar a una salamanca es desnudo con la guía de un cuervo negro el visitante debería renegar de Dios y escupir un crucifijo que cuelga en la puerta en Jujuy numerosos testimonios recogidos por Berta Elena Vidal de Batini refieren la existencia de una salamanca en el Huancar cerro de escasa elevación en la zona de Abrapampa y que el tío el diablo aparece vestido de gaucho con accesorios de plata para buscar hombres que quieran realizar contratos a cambio de fabulosas riquezas las comparsas de carnaval hacen todos los años una fiesta campestre cerca del Huancar y lo llaman el domingo de tentación incluso hay una copla que dice voy a firmar un contrato el martes de carnaval con el diablo principal que me espera en el Huancar esta historia es verídica contada en primera persona por un hombre de Santiago del Estero de quien no vamos a revelar su identidad siempre había escuchado de la salamanca creí que era literatura pero me equivoqué les pido que me crean no tengo por qué mentirles a finales de 1979 yo tenía 20 años y había quedado solo en la vida mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí cuando yo cumplía 3 y en noviembre de 79 mi mamá falleció después de accidentarse en el campo con un alambre de púa que le generó una gangrena y una posterior infección murió en su casa en nuestra casa con 20 años yo estaba solo en el mundo conocía perfectamente la leyenda de la salamanca porque muchos de mis amigos decían que una de las cuevas de entrada estaba cerca del límite con Catamarca no puedo revelar el lugar exacto lo pagaría con mi vida ahora van a entender esa tarde salí rumbo a la cueva y finalmente alrededor de las 10 de la noche la encontré claramente era una entrada el suelo estaba gastado marcando un sendero hasta ese lugar entré con una linterna en la puerta un pájaro negro esperaba ¿sería un cuervo? empezó a emitir un sonido estremecedor como avisándole a algo o a alguien que yo estaba ahí rápidamente voló para dentro de la cueva lo seguí el olor era a cloaca a podrido excremento realmente era espantoso me daban arcadas y no voy a mentirles en un momento me desmayé y perdí el conocimiento pero tuve un sueño una pesadilla adentro de la cueva mientras estuve inconsciente estaba en un lugar oscuro las paredes eran de tierra como si estuviera enterrado en un gran pozo un fuego hecho en el medio del lugar iluminaba el sitio y de adentro del fuego salió él el diablo no era como todos lo imaginaban no era rojo ni tenía cuernos estaba vestido de gaucho pero sus ojos eran negros medía como dos metros se sentó en un banco de piedra y se quedó mirándome fijamente mientras sonreía pude ver sus dientes manchados de sangre y barro no les puedo explicar cómo pero sin hablar igual yo lo escuchaba como por telepatía me dijo viniste a la salamanca buscando algo pedímelo y lo tendrás fue raro no tuve que hablar pero tuve dos pensamientos uno que tenía que ver con encontrar una compañera y formar una familia y otro con ser millonario no tuve que hablar porque en ese instante el diablo me dijo sé lo que estás pensando todo no se puede dinero o amor ¿qué preferís? pensé en el dinero inmediatamente me dijo buena elección cuando estés en tu lecho de muerte tu cuerpo se pudrirá en la tierra pero tu alma será mi esclava me desperté y estaba tirado a la entrada de la cueva nunca supe si entré o si todo fue parte de la pesadilla y la confusión salí corriendo del lugar y no volví nunca más los años pasaron y hoy soy un importante empresario de granos de mi provincia todos me conocen efectivamente soy misionario pero una maldición me acompaña toda mi vida tuve cuatro grandes amores cuatro grandes mujeres con las que quise tener una familia no pude soy estéril me lo detectaron en un examen médico a mis 30 años y todas las mujeres de las que me enamoré murieron de cáncer todas tuvieron un cáncer fulminante casualidad o maldición no lo sé pero de lo único que estoy seguro es que cuando llegue mi hora me voy a volver a encontrar con él el señor de las tinieblas el diablo de la salamanca nunca se les ocurra probar entrar nunca nunca sientan simpatía por el demonio bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu solo es la radio señoras y señores super aplauso para cada uno de ustedes cerramos el jueves en vivo cerramos con tendencia numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo trending topic nacional sigan usando el hashtag numeral se viene el miedo porque ya empieza el bonus que es el programa del jueves pasado para seguir junto a nosotros hasta las 3 de la mañana acá en bebanaradio acá en concepto 95.5 sigan usando numeral se viene el miedo y suscríbanse a bebanamay si suscríbanse por 150 pesos nada más pueden ser suscriptores de bebanar pueden ayudar a que este sueño siga con vida a que la trasnoche paranormal siga latiendo si te gusta el programa además de recomendarlo te pedimos esta suscripción voluntaria nadie te obliga a hacerlo solamente te decimos bueno si te gusta el programa nos puedes apoyar de esta manera quizás 150 pesos para vos no son mucho para nosotros es todo así que puedes hacerlo a través de tarjeta de débito de crédito en efectivo como más quieras como mejor te guste y nos ayudas un montonazo así que ya sabes suscríbete a bebanamay y suscríbanse y obviamente recibanlo a él que llega para cerrar la semana en vivo en esta super noche de jueves numeral se viene el miedo pero el miedo era un juego al fin y al cabo como cuando éramos chicos nos contaban un cuentito de terror y después del miedo viene el amor y el amor viene de la mano de él con la reflexión con a veces una puteada que también gusta mucho el otro día que hablábamos de puteadas hubo muchas repercusiones positivas muy buenas puteadas de la gente señoras y señores arroba acento el águila acento estás ahí me verás caer en la ciudad de la furia muy buenas noches cantó como el orto como el orto ni un tono pero no importa lo que importa es la intención no no claro si lo sentí decílo olvídate bueno cómo llegás a cerrar esta semana donde ya cruzamos la mitad de octubre donde ya le quedan menos de dos meses y medio al año cómo llegaste sentú te vas a sorprender pero llego potente estoy feliz estoy pum para arriba la verdad estoy muy muy contento potente potente me gustó me gustó bueno y cómo llega May a esta altura del año ya faltan menos de dos meses y medio para 2021 yo incrédula llego qué querés que te diga la verdad que abrimos y cerramos los ojos y ya estamos en octubre y ya hoy estaba haciendo cuentas de unas cosas unos trabajos que hay que terminar que hay que entregar viste plazos y esas cosas y yo digo pará ya vamos por mitad de octubre hoy 15 de octubre queda queda justamente dos meses y medio del año le quedan dos meses y medio dename que te interrumpa qué año el de May hay que felicitar la verdad que sí un aplauso un gran aplauso es un año magnífico para esta chica y todavía no terminó gracias gracias vos sabés que el otro día el otro día compartía un audio yo sigo una no sé si lo dije esto al aire ya yo sigo un astrólogo que se llama Mia Astral que probablemente muchos de los que estén escuchando la sigan por redes porque es muy activa me parece muy piola la manera que tiene de comunicar la astrología y justamente viste que no hay casualidades el otro día estaba scrolleando en Instagram y se me empieza a reproducir un audio que hablaba de justamente como uno busca moverse pero cuando logra moverse del lugar que estaba intentando hacerlo le agarra como un pequeño ataque de pánico viste como uy pará si yo logré moverme entonces quiere decir que ya no estoy más cómoda en el otro lugar entonces ¿quién soy? como que uno como que la vida tiene que ver con eso en algún punto vamos tratando de crecer en la profesión en la vida en lo que sea en mi caso yo creo que vos estabas hablando de lo profesional sentú y era algo que yo vengo buscando hace tiempo moverme de un lugar en el que quizás yo ya sentía que había llegado un techo y experimentar eso la verdad que te mueve un poco el piso viste te genera como cierta inseguridad desconocida y te saca del lugar seguro para empezar un nuevo camino que obviamente lo estoy disfrutando pero nada llena de miedos también viste igual te digo no te enojes por lo que te iba a decir May y por favor Héctor tampoco por favor en el aire si me refiero a lo profesional pero yo tengo la gracia o la dicha también puedo decir que año en lo personal porque realmente veo que como amigo lo digo y también con todo respeto ha crecido muchísimo han crecido los dos lo cual no solamente para la audiencia tiene que ser una alegría sino para toda la gente que los conoce los familiares amigos lo cual me hago expresión y me hago voz de lo que muchos piensan vivencia y ustedes también tienen que recibir porque muchas veces en los medios se reciben exigencias y demás y poco reconocimiento entonces valga en la voz de este burro que está hablando un reconocimiento generalizado para ustedes como profesional y persona vamos no sobar el lobo esto vamos carajo vamos carajo bueno hablando de hablar la propuesta para hoy es hablar con Dios hablar con Dios la pregunta es ¿se puede hablar con Dios? ¿se puede entablar un diálogo con Dios? ¿hay respuesta en ese diálogo? ¿cómo viene la respuesta de Dios? ¿de qué manera? si escuchamos que Dios nos habla ¿estamos completamente locos o efectivamente podemos oír de alguna manera la voz de Dios? y la última te tiro varias preguntas ¿no? sento para empezar ¿en qué momentos hablamos con Dios? ¿y de qué manera? porque tal vez este hablar con Dios no es literal como hablar con un otro sino el hablar con Dios es quizá a través de un gesto bueno un poco este panorama ¿no? de hablar con Dios ¿cuál es tu mirada? sento existe mucha gente que habla de Dios pero no habla con Dios primero y principal aclaremos eso sabe mucho conoce mucho estudió mucho pero se olvida de hablar un vínculo con aquella persona de la cual tanto se refiere lo digo porque los profesionales de la fe porque también a veces dejamos de ser creyentes y somos profesionales tenemos ese vicio y tenemos también esa incapacidad de generar también incapacidades entonces muchas veces en el ámbito religioso puede suceder que decimos Dios no me da pelota y no aunque pasa que no estoy poniendo la sintonía que tengo que poner donde lo debo poner sucede muy a menudo que para encontrar una manera así muy concreta de precisar donde se da ese encuentro necesitamos utilizar analogías porque nada termina de darle forma a la vivencia de la experiencia de ese encuentro que es lo mismo que sucede entre dos personas que se aman muchas veces hay vivencias muy profundas de amor donde está además la palabra está además el gesto y solamente una mirada o el peso de la presencia de otra persona ya satisface plenamente la comunicación todo esto que nosotros vivenciamos de forma humana en nuestra humanidad nuestra capacidad concreta como personas también lo tenemos que llevar a la relación con aquel que es totalmente diferente a lo que nosotros imaginamos pero que no deja también de asumir nuestro lenguaje de asumir también una manera de comunicarse nuestra emocionalidad y los hechos de nuestra vida muchas cosas nos hablan de Dios ayer vos tocaste un tema que es riquísimo aunque parezca muy sencillo tomar sol esa capacidad de sentir de percibir y de tener tanta receptividad bueno ese don de la receptividad es lo que también nos pone como antena para descubrir en la vida que nos rodea mil maneras de cómo Dios se contacta y se comunica con nosotros no perdamos de horizonte esto la única palabra que comunica no es la palabra oral ni la palabra escrita los gestos hay un montón de otras dimensiones de nuestra persona que también comunican y comunican con una contundencia que muchas veces sobrepasa la palabra y una contundencia que también lo tiene el silencio porque también en el silencio Dios dice palabras profundísimas y palabras que realmente nos derrumban pero palabra que nos reconstruye bueno me parece que hablé mucho no está perfecto vamos a ver que fui la maíz porque ya me fui al carajo no yo te escucho siempre atentamente siento por eso estaba esperando que que termines para agregar que uno muchas veces yo no tengo una una formación católica no menos mal muchas veces lo conté muchas veces acá en el programa yo no estoy ni bautizada lo cuento como algo anecdótico no le veo ni lo bueno ni lo malo o sea es lo que es yo no estoy ni siquiera bautizada no sé si por una cuestión de que mis viejos se colgaron o qué pero el único que está bautizado es mi hermano mi hermana y yo no es una práctica que yo voy a aplicar el día que tenga un hijo lo voy a dejar que decida si quiere bautizarse cuando sea grande que elija su propia religión y vos sabés que yo igualmente en algo creo ¿entendés? porque yo a alguien le hablo en algún momento yo no sé si es que me hablo a mí misma y en ese hablarme a mí misma le hablo al Dios que creo que existe o si muchas veces cuando le hablo al universo le estoy hablando a ese Dios o sea muchas veces uno se encuentra hablando solo no sabe bien con quién pero sabe que está acompañado yo creo que esa es la sensación de hablar con Dios ¿no? como que sabemos que no estamos solos te digo por ahí vas caminando solo por la calle y te pasa algo y haces un comentario en tu mente o se lo comentas a alguien como si hubiera un interlocutor y creo que hay un interlocutor constante en nuestra vida si querés llamarle a Dios llamarle a Dios pero yo creo que algo hay energía fuerza la naturaleza no sé pero estamos conectados con algo yo eso lo siento porque constantemente me pasa que desde cosas muy graves o hasta boludeces lo comento lo agradezco lo pido y me parece que esa es la conexión que uno tiene con Dios yo pienso que por eso les planteaba el tema de hablar con Dios que en mi caso es una constante y cada vez tengo cada vez digo me refiero a cada día que pasa tengo más certeza de que no solo me escucha sino que me responde yo preguntaba cómo nos responde Dios bueno un poco en los ejemplos que puso Centu pero también en los gestos del otro para con nosotros ahí también está Dios respondiendo cuando se te abre una puerta ahí también está Dios mostrándote que es por ahí o sea a mí en el diálogo con Dios viene siempre de parte de él con esta frase de quedate tranquilo y confiá digo es como la constante que recibo es quedate tranquilo y confiá y efectivamente me quedo tranquilo confío y ocurre digo eso por lo que quizá tanto luchas cuando te empecinás en algo olvidándote de Dios creyéndote todopoderoso sí pero no sí sí no no pero digo tampoco la pasividad no 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 claro claro es quedate tranquilo confiá seguí haciendo lo que venías haciendo porque mucha gente dice le pedí a Dios y no me dio bola pero maestro le pedí si te quedás sentado le pedí si no te moves por lo que querés no es así no funciona como magia ¿no? claro 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 no no tal cual y funciona la realidad es que funciona pero claro tiene que haber para que haya un diálogo en la vida real tiene que haber dos dispuestos porque si no no hay diálogo entonces esto es igual si vos no crees o no le das la oportunidad a ese diálogo y bueno no va a haber y te vas a quedar con la falsa idea de bueno viste Dios no existe no hay nadie del otro lado no vos no estabas dispuesto a escucharlo que es otra cosa ¿no? ¿sento? sí aparte agrego a esto que vos decís y que también este esgrimió de manera brillante May Dios este responde pero no define ojo acompaña pero acompaña pero no resuelve somos nosotros los que tenemos el protagonismo somos nosotros los que tenemos que poner en juego nuestra libertad como bien dijo May somos nosotros los que tenemos que mover el amperímetro mover la amperilla del dial para poder canalizar la buena energía y llegar a donde queremos pero Dios es aquel que te va a traer el mapa y te va a decir bueno listo ahora fijemos un camino pero decidí vos o sea no nos quita protagonismo y aparte está lejos de él porque él quiere que nosotros con las capacidades que tenemos logremos lo que nos proponemos o tal vez esperemos lo que queremos conquistar o queremos descubrir y algo que también me parece maravilloso lo que decía al principio May que eso es algo que tiene que ser elemental en este tiempo no pueden seguir existiendo personas de la mirada religiosa que sigan teniendo una discriminación entre aquel que tiene los sacramentos y no lo tiene me parece que nosotros tenemos que tener un plafón esencial todos a partir de ahí donde tenemos que tener un lugar de encuentro de diálogo y tenemos que celebrarnos permanentemente y agradecer poder celebrar esto que significa el plafón de la vida cuando una persona está abierta a la vida cuando una persona está abierta a la belleza que encontramos en la riqueza propia de la vida en la pluralidad en todo ese proceso siempre está presente Dios entonces no hace falta el agua del bautismo lo que hace falta es la capacidad de diálogo la capacidad de respeto la capacidad de escucha de complementación y la capacidad de poder potenciarnos cada uno en la belleza de la construcción de la vida que tenemos en nuestras manos por eso también es importante para aquellos que somos religiosos y creyentes nunca creérnosla porque no es que porque me mandó un padre nuestro o me dieron un sacramento yo ya soy el propietario de Dios al contrario no soy propietario de nada soy una persona que tiene que tener más conciencia de que de su disipulado de su búsqueda y de su necesidad de humildad porque eso es lo que nos va a ayudar también a poder también hermanarnos aquellos que también nos complementan en esta vivencia de Dios y otra vez fui al carajo sí señor arroba sentu el águila con nosotros bueno fin de semana se viene viernes sábado y domingo nosotros en vivo volvemos el lunes pero antes la bendición de Alejandro Centurión bueno lo voy a tener que decir así y no te enojes cristian 3967 busqué el apellido otra cosa pero no encontré así que cristian 3967 Alexandros Mateo locutor también mira cada uno de ustedes colabora con nosotros porque es nuestro rostro nuestra historia en la historia de ustedes como cada noche como cada momento volvemos a escribir una nueva página de esto que es dialogar dialogar con el universo dialogar con la vida dialogar con Dios dialogar con el otro dialogar con la circunstancia dialogar con la historia historia que tiene un pasado que tiene un presente y un futuro que está llegando dialogar vivimos dialogando no vivimos encerrados quien se hace un monólogo se pierde el juego y se pierde lo más importante del juego deja de divertirse deja de disfrutar no no corresponde muchachos nosotros estamos dialogando que en esto es tan hermoso que es la vida y en este diálogo qué es lo que te propuso hoy qué es lo que te propone mañana qué es lo que te que te dispusiste a construir hoy en qué estoy dispuesto volver a construir mañana el abrazo de Dios también es una manera de comunicar es la ternura que se hace caricia y es el silencio que nos abraza y nos cobija para reparar las fuerzas y seguir construyendo con mucha demencia esto tan hermoso que es la vida señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de jueves sigan usando numeral se viene el miedo numeral se viene el miedo porque ya empieza el bonus que es el programa del jueves pasado se pueden quedar acá en concepto acá en Bebana o en canal 26 tras noche 26 mañana el maratón de historias historias centrales porque el programa está grabado volvemos en vivo el lunes pero el sábado ¿dónde te escuchan y dónde te ven May? el sábado bien tempranito a la mañana si tienen ganas de sintonizar a M910 estamos ahí con Facu Pastor haciendo foja cero en Radio La Red desde las 8 de la mañana y después a la tarde no se pierdan escandalones con Rodri Lusich que nos divertimos muchísimo el sábado a las 8 de la noche por América TV muy bien Centu ¿qué plan tenés para el fin de? el sábado me voy a tomar sol por la zona de Pilar excelente me voy a pasear a disfrutar el día perdón perdón me dijiste por la zona de Pilar me voy a tomar sol y me voy a depilar ah puede ser las dos cosas capaz ¿qué cosa esta chica? le gusta este gato no sé bueno no quiero ser su ex porque es una mujer es una dama su ex te quiero Centu así le están sacando los pelos del culo Centu no qué barbaridad por Pilar no me voy a depilar me voy a la zona de Pilar a tomar el sol muy bien super fin de semana para todos chicos el lunes volvemos en vivo si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta el lunes que cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Centu el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final numeral se viene el miedo y se viene el cuento que en realidad es una meditación si tenés miedo imagínate que estás en un lugar seguro sos mucho más fuerte de lo que crees y vas a superar esta etapa de tu vida cuando estás asustado el universo te está llamando la atención para que superes la situación y seas valiente tu alma te está invitando a dirigirte con energía hacia tu mayor potencial el propósito divino del miedo es animarte a salir de tu zona de confort cualquier cosa mágica y milagrosa que aparezca en tu vida se manifestará cuando le plantees la cara al miedo por eso a todos nos asustan tantas cosas diferentes en la vida nos da miedo hablar en público las alturas la muerte el dolor los cocodrilos las arañas las pérdidas y sobre todo la incertidumbre nos asusta perder el control nos intimida que el futuro nos tenga reservado un cúmulo de sorpresas indeseadas y hostiles tememos que si dejamos nuestra zona de comodidad nos pueda pasar algo malo acordate sos una prolongación del poder del universo podes salir airoso de cualquier dificultad que se presente en tu vida sintoniza con la energía de la fortaleza y se valiente cuando más lo necesites afrontar tus miedos te va a liberar del peso de la preocupación te va a permitir sentirte bien pase lo que pase en una ocasión oí decir que una vida vivida con miedo no es más que media vida la mayoría de las veces nuestra mente exagera las cosas y se preocupa por situaciones que aún no han ocurrido el miedo vive en el presente cuando no confiamos en el universo si vos cambias de actitud y decidís apreciar y celebrar lo bueno de la vida y disfrutar de ello el miedo se va a disolver tan rápido como una cucharadita de azúcar en una taza de té si estás asustado deja que el universo te ayude a transformar tus pensamientos para recordar la oportunidad que te brinda esta situación querido universo me desprendo ahora de esos sentimientos de miedo y los reemplazo por otros de amor y de confianza en que lo divino me guía en la vida ayúdame a disipar mi miedo y a que resplandezca el amor en mi corazón